En el hermoso día de verano, un padre y su hijita de nueve años disfrutan los encantos de su playa favorita. El juego con las olas resulta divertidísimo como siempre, pero el peligro está al acecho. El padre observa con horror como una fuerte resaca arrastra a su niña fuera de su alcance. Los fallidos rescates que intentó sirvieron sólo para verla cada vez más lejos, dando alaridos y patadas de ahogada. El padre, escondiendo su terror, le gritó con pausada firmeza, «Flota, querida, nada tranquila, no tengas miedo, que pronto llegaré a socorrerte». Por suerte, a los esfuerzos del desesperado padre, pronto se sumaron los de algunos hombres de la brigada de rescate en un bote salvavidas. Cuando por fin llegaron donde la niña, que había sido barrida mar adentro, la encontraron flotando tranquilamente. Más tarde, cuando le preguntaron cómo logró mantener la calma solita en la alta mar, la niña contestó con naturalidad, «Solamente hice lo que mi padre me dijo que hiciera. Sabía que él iba a volver y no tuve miedo». La esperanza que recibió de la promesa de su padre la sostuvieron hasta que pudo ser rescatada. «Nosotros tenemos mejores promesas. Contamos con un padre celestial poderoso que ha prometido salir al rescate de un planeta al borde del escatón». No hace mucho, un científico de renombre expresó su convicción de que el mundo no podrá sobrevivir otros mil años. La perforación de la capa ozona a raíz de la contaminación ambiental traerá como consecuencia, según sus cálculos, un incremento notable de la temperatura global, creando oleadas mortales de calor e inundando los continentes al derretirse la capa de hielo polar. Otros prevén para el mundo un fin diferente. Algunos predicen un genocidio global como resultado de una guerra nuclear. Otros vaticinan que escasearán los alimentos y otros recursos naturales debido a la superpoblación del planeta. Hay quien cree que se producirá un fatídico choque contra un enorme cometa o asteroide. Hay hasta quienes piensan que caeremos víctimas de una invasión de extraterrestres. En verdad, no faltan los malagüeros. Eso sí, la mayoría de nosotros estamos ocupados en otros problemas menos cataclísmicos. Para muchos, poner pan en la mesa es suficiente afán. Otros estamos lidiando luchas contra la enfermedad, el dolor, un matrimonio mal llevado, un empleo que se ha vuelto insoportable. Hay quien me escucha que siente el asomo de la muerte. La vida no es fácil. A veces aniquila y aplasta nuestros más encarecidos sueños. Hay para quien la muerte ya parece atractiva. Esto no es vida. Queremos, ansiamos un mundo mejor. ¿Y sabe algo, amigo mío? Ese mundo nuevo está a la vuelta de la esquina, proféticamente hablando. Sí, nuestro mundo harto de sinsabores y problemas pasará a la historia para dar lugar a un mundo nuevo donde habrá paz y gozos sempiternos. Casi todos quisiéramos saber cuándo y cómo será el fin del mundo. ¿Será en nuestros días? ¿Hay alguien que sepa? Todos sabemos que no hay escasez de videntes, psíquicos, astrólogos, profetas, cuyas predicciones suenan en los noticiosos, aún en los de mejor ratings o índice de audiencia. Sobran los profetas que nos entretienen con fantasmagóricas predicciones que nunca se cumplen. Lo que sí escasea, hay que buscarlo con una lupa, es un profeta cuyas predicciones se cumplan de veras, al dedillo. ¿Lo hay? Le tengo magníficas noticias. Sí existe ese profeta. Alguien que puede decirnos con exactitud lo que ha de acontecer en este mundo. Un profeta cuyas profecías se han cumplido con un rigor matemático. ¿Que quién es? Se trata de Jesús, el Verbo de la creación, el que fundó y echó a andar el mundo. Él nos ha revelado el futuro, y sus predicciones se encuentran todas registradas en la Santa Biblia, la lámpara profética que puede alumbrar nuestro camino hasta el mismo fin. En esa palabra inspirada, se halla un relato interesante. En cierta ocasión, los discípulos acompañados de Jesús pasaron a ver el hito arquitectónico más valorado por los judíos, el majestuoso templo de Jerusalén, que acababa de ser reconstruido por el gobierno romano. Era una de las construcciones más valiosas de todo el imperio. Una verdadera obra de arte. Después de mirar el edificio, Jesús hizo una asombrosa declaración a sus discípulos. Les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Este era el edificio más imponente de la nación judía, y Jesús predijo que iba a ser completamente destruido. Los discípulos quedaron anonadados. Y mientras subían el monte de los olivos, le hicieron a Jesús la pregunta que nos interesa a todos. Sus discípulos se acercaron a él aparte, y le dijeron, Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24, 3. Es esperar que los discípulos imaginaran que de ser destruido el maravilloso templo lo sería en conexión con la venida de Cristo y el fin del mundo. Pero en el libro de Mateo, en el capítulo 24, encontramos que Jesús se refería a dos acontecimientos distintos. Uno de ellos, la segunda venida de Jesús, su retorno en gloria a esta tierra, y el establecimiento de su sempiterno reino aquí en este planeta. El otro, sin embargo, ocurriría en aquella época, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. Ahora Jesús procedió a decirle a los discípulos lo que iba a ocurrirle al templo. Él dijo, en Mateo 24, versos 15 y 16, Por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Daniel había predicho que Jerusalén sería destruida, pero ahora Jesús le recuerda a sus discípulos que las advertencias del profeta Daniel iban a cumplirse muy pronto. En Mateo 24, versos 17 y 18, declaró, El que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. En otras palabras, les dijo que huyeran para salvar su vida, porque cuando vieran a los ejércitos sitiando la ciudad de Jerusalén, la destrucción sería inminente. En Lucas 21, 20, Jesús advirtió, Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed entonces que ha llegado su destrucción. Luego les dijo que dondequiera que se encontraran cuando vieran esos ejércitos, debían huir, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. En el año 66 a.C., aproximadamente 33 años después que Jesús hizo esta predicción, el ejército romano al mando de Sestio Galio, el gobernador romano de Siria, se le dio la orden de poner coto a una rebelión que se había levantado en Jerusalén. Al ponerle sitio a la ciudad, sus habitantes soportaron el asolamiento impuesto por el ejército romano. Y finalmente, los ejércitos romanos se retiraron, desalentados de hecho por no haber sido capaces de tomar la ciudad. Aquellos que siguieron las instrucciones dadas por Jesús, escaparon a la destrucción de la ciudad de Jerusalén y no murieron cuando la ciudad fue tomada por el ejército romano. Cientos de miles de personas murieron en el terrible asedio. No siguieron las instrucciones dadas por Jesús de abandonar la ciudad cuando se retiró el ejército romano en el año 66 d.C. Esto nos enseña una lección espectacular sobre la importancia de estudiar las profecías y atender las señales de los tiempos. Quienes creyeron a Cristo y estuvieron pendientes a las señales predichas fueron salvos, mientras que los incrédulos perecieron. Así será en el tiempo del fin de este mundo, amigo mío. Los creyentes que velan fielmente serán liberados, mientras que los descuidados e incrédulos perecerán. ¿Qué sucedió con el magnífico templo? Tito, el general romano, responsable por la toma de la ciudad de Jerusalén, tenía órdenes de salvar el templo. Pero uno de sus soldados lanzó una antorcha encendida a través de una puerta y el templo se volvió un infierno ardiente. No quedó ni una piedra sobre otra. Las predicciones que Jesús hizo delante de sus discípulos, cuarenta años antes de la destrucción de Jerusalén, se cumplieron a cabalidad. ¿Ignoraremos nosotros las señales que Jesús nos ha dado en relación con el fin del mundo? ¿O atenderemos su llamado a estar listos para lo que está por cumplirse? ¿Cómo sabremos cuándo estará cerca el fin de este mundo? Jesús nos dio señales muy claras. Veamos algunas de las señales para este tiempo. En Mateo 24, 7, dijo Cristo, El siglo XX fue el siglo más sangriento de la historia humana. La Primera Guerra Mundial vio a 20 millones de personas sacrificadas en el altar de la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue testiga de la destrucción de 50 millones de personas. Aunque muchos vaticinaban que la violencia y el odio por fin terminarían, todavía seguimos teniendo guerras. Pareciera que el mundo se ha vuelto una cardera de odios y de guerras. Esta es una de las señales de los tiempos. Las profecías bíblicas con respecto a la paz y la preparación dice, Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos. Hablamos de paz, pero no hay paz. Todos quieren la paz, pero nadie la consigue. La Biblia dice que en los últimos días de esta tierra, el hombre tendrá la habilidad de destruirla. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11, 18. Nunca antes había tenido el hombre la habilidad de destruir la materia misma de la cual está hecha la tierra. Con la invención de la bomba nuclear, el hombre tiene ahora esa habilidad. Sabemos que hay un sofisticado mercado negro donde estas armas nucleares de la ex Unión Soviética pueden ser adquiridas por gobiernos tiranos y lo que es peor, por terroristas como los de Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Esta respetada revista señaló que la información sobre cómo fabricar una bomba nuclear está al alcance de todos, pues puede accederse en cualquiera de las grandes bibliotecas del mundo o por la afamada Internet con sólo pulsar unas teclas de la computadora doméstica. ¿Quiénes son estos nuevos dueños de armas nucleares y qué pretenden hacer con ellas? Son interrogantes inquietantes. Considere que algunas de estas bombas caben en una maleta común, lo que permite transportarlas con facilidad y plantarlas en cualquier parte. Y no olvidemos que cada una es capaz de destruir ciudades completas. El Señor dijo que en los últimos días habría desastres de toda clase. Mateo 24, 7, habrá hambre. Y hay hambre en muchas partes de la Tierra. Se calcula que 57 millones de personas se morirán de hambre en este año. Eso significa que 156 mil personas morirán de inanición cada día. De entre los miles de millones que habitan en el planeta, el 60% sufre de mala nutrición y un 20% terminará muriendo de hambre. Como parte de las señales del fin, Jesús dijo que habría hambres. Fuentes fidedignas nos dicen que cuando la población sobrepasa los niveles de producción de alimentos, son inevitables las hambrunas, la inanición, las epidemias y las guerras por causa de los alimentos, ¿cómo se podrían alimentar los millones por nacer cuando dos tercios de la población mundial actual sufre de hambre ahora mismo? Lucas 21, 25, nos presenta a Jesús pintando el cuadro del fin con estas palabras. En la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión. Jesús dijo que habría pestilencias. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Según el diccionario, la palabra pestilencia significa lo mismo que plaga o enfermedad extraña. Las plagas persisten, no obstante el avance de la medicina moderna. Sida, malaria, neumonía, tuberculosis, ébola, sífilis, gonorrea y cólera. La Organización Mundial de la Salud calcula que hay unos 40 millones de casos de sida. Naciones enteras perecerán si no se hace algo para frenar su avance. Otra señal de los tiempos es la contaminación ambiental. La Biblia había predicho que el mundo envejecería. En Isaías 51, 6, dijo Dios, alzad vuestros ojos hacia los cielos y mirad abajo hacia la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo, la tierra se envejecerá como vestidura. ¿Qué mejor descripción podía darse del cielo y la tierra en su marcha decadente? El aire que respiramos en muchas de nuestras grandes ciudades está envenenado por químicos nocivos. Se colocan rótulos advirtiendo a la ciudadanía sobre el peligro del aire contaminado. En muchos lugares el agua ya no se puede beber, insalubridad producida por las sustancias peligrosas y otros desperdicios tóxicos que vertimos en las fuentes fluviales de la tierra. Se ha vuelto un problema donde colocar los desperdicios atómicos. Y los trabajadores en las grandes fábricas reciben compensación por el envenenamiento que sufren. ¿Dónde podremos obtener energía, aire y agua puros? ¿En dónde obtendremos alimentos sanos? Con el rápido aumento de la población mundial, el ser humano afronta serios problemas que amenazan su supervivencia. Lucas 21.25 dice, Y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión. La Biblia habla también de un aumento en la cantidad de terremotos. Habrá terremotos por todas partes, dice Mateo 24.7. Ha habido un incremento casi perpendicular en la incidencia de terremotos. Cada año se registran 6.000 terremotos serios en el mundo. Solo en los últimos 90 años ha habido 1.500.000 fatalidades. En los últimos años ha habido terremotos que han cobrado la vida de 20.000 a 30.000 personas de una sola vez. Muchos de ustedes recordarán terremotos recientes que han sufrido varios países. La Biblia dice, Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Nótese que se describe al viento y las olas como tormentosos. Hemos visto en todo el mundo condiciones climáticas extraordinarias, tifones con tremendas marejadas, tornados, huracanes, erupción de volcanes. Todo ello está cobrando una espantosa cuota de vidas y propiedades materiales. La Biblia nos da aún otra señal. Las condiciones morales en el tiempo del fin. Jesús comparó las condiciones del mundo en los últimos días a aquellas en Sodoma y Gomorra, dos de las ciudades más pecaminosas que hayan existido. Dios finalmente tuvo que destruirlas con fuego del cielo. Lucas 17, 28 y 30. Así mismo también será como pasó en los días de Lot. Así será en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Judas escribió, así mismo Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural. El apóstol Pablo, hablando de las condiciones morales que caracterizaban esas ciudades, dijo, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres. Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Segunda de Timoteo 3, versos 2 al 5. ¿Podía ser peor? Sí, lástima da decirlo. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Una de las señales más significativas predichas por Jesús es la venida de falsos cristos y falsos profetas. Cristo advirtió que esos falsos cristos y profetas aparecerían para engañar al mundo. Entonces, si alguien os dice, mirad, aquí está el Cristo o está acá, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Mateo 24, versos 23 y 24. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis. No habrá necesidad de ir a ninguna parte, porque Jesús dijo, así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. De nuevo se nos dice en Apocalipsis 1, 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Lo veremos cuando aparezca. Nadie tendrá que avisarnos cuando venga Jesús con todos sus santos ángeles. La última y más grande de las señales que dio Jesús fue la proclamación del Evangelio en todo el mundo. De todas las señales, es la única que no se ha terminado de cumplir. Mateo 24, 14. Dice, Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. En el libro de Apocalipsis, Dios describe esta gran proclama. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. ¿Se da cuenta usted que estamos viendo el cumplimiento de esta profecía aquí, esta noche, en esta misma reunión? Esto es parte de la predicación del mensaje eterno a toda criatura. El Evangelio se está proclamando a través de la radio, la televisión, las reuniones evangelizadoras, la Internet, los estudios bíblicos privados y los cursos por correspondencia en todo el mundo. Daniel dijo que la ciencia será aumentada. En los últimos días cruciales de la historia de este mundo, se ha develado el libro de Daniel, y eso hará aumentar el conocimiento acerca del plan de Dios para esta tierra, y habrá también un gran aumento del conocimiento en el mundo científico. El tiempo se acaba. Los pecados que causaron la destrucción del mundo en tiempos de Noé están hoy presentes. El hombre parece empecinado en su propia destrucción, a juzgar por los eventos que están teniendo lugar. Jesús comparó nuestros días con los días de Noé. Las personas que vivían en tiempos de Noé estaban sumamente ocupadas con los negocios de esta vida, sin preocuparse mucho por las cosas espirituales. Jesús dijo en Mateo 24, versos 37 al 39, «Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús dijo que su segunda venida sería en un tiempo similar a los tiempos de Noé. La gente la pasaría muy bien, pero no tendría tiempo para Dios. Habría amadores de los placeres más que de Dios. Amigo que me escuchas, los últimos granos de arena en el reloj del tiempo están cayendo ahora. Pronto el Hijo de Dios traspasará el espacio celeste, acompañado de la innumerable hueste angelical. Dios espera ansiosamente ese día, no porque desee destruir al mundo, sino para llevar a sus hijos a su hogar. Ese hogar nos está esperando. ¿Estás listo? Amiga, amigo mío, nuestro mundo manifiesta hoy todas las señales que auguran la segunda venida de Cristo. Nos indican que estamos a vísperas del retorno de Jesús. Pero sucede algo similar a lo que aconteció previo a su primer advenimiento. Las profecías mesiánicas eran claras. Indicaban cuándo ocurriría la llegada del Cristo esperado. Pero a pesar de los mensajes de los patriarcas, profetas, hombres y mujeres sabios, y hasta la intervención directa de ángeles del cielo, la Escritura dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¡Qué trágico! No estaban listos para su venida. Amigos míos, Dios nos ha dado todas estas señales que nos indican que Él viene muy pronto. Jesús dijo, Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Amigo que me escuchas, hoy es el día favorable. Hoy puedes decidir prepararte para su venida. Y la única forma de poder recibir a Cristo cuando venga en las nubes de los cielos es recibirlo ahora en tu corazón. Él quiere entrar. Lo dejarás. El buque de vapor Centroamérica embarcó sus tripulantes neoyorquinos y zarpó rumbo al canal de Panamá. Mientras surcaba la nave el vasto atlántico sur, se presentó una preocupante hendidura. Otra embarcación, avistando su señal de socorro, vino al rescate. Su capitán transmitió la respuesta. ¿Cuál es el problema? La respuesta que recibió fue, Estamos reparando una rajadura, pero las reparaciones no andan bien y el agua sigue entrando. Tripularemos su embarcación a la nuestra inmediatamente, ofreció al capitán del buque de rescate, pensando que era lo más prudente. Pero como había caído la noche, el capitán del Centroamérica, quien no quería correr el riesgo de transbordar sus pasajeros en la oscuridad, repitió entonces, ¿qué deseaste el amanecer? Posición que mantuvo aún cuando se le advirtió que corría un riesgo innecesario. Durante la noche se agravó la situación y desde el buque de rescate se podía ver al Centroamérica que se hundía rápidamente sin que ellos pudieran hacer nada. Era demasiado tarde. Dilatar cuando se requiere actuar con prontitud es peligroso. Más aún cuando se trata de un asunto de vida o muerte. El capitán del Centroamérica pensó que podía esperar hasta la mañana. Fue un trágico error. La Biblia advierte, hoy es el día de la salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es un buen consejo, amiga, amigo mío. No vaciles. No hay tiempo para cavilaciones ni evasivas. No te tardes más. Entrégate a tu Dios. No menosprecies su redención. Tu buque de rescate es Jesús. No lo hagas esperar hasta la mañana. No dejes pasar más tiempo. Ábrele hoy tu corazón y recibe a tu amante salvador. Gracias por ver el video.